¿Un 6? ¿Un 6? ¿Cómo había tres años que sacó un 6 en una escultura de gancho de ropa? Disculpe señorita maestra Ornay, ¿puedo preguntarle algo? ¿Fui calificada por la escultura en sí? Si fue así, ¿no es verdad que el tiempo invertido es la mejor calificación para una obra de arte? ¿O acaso fui calificada por mi talento? Si fue así, mi calificación es injusta, porque estoy siendo calificada en una parte de mi vida en la cual yo ni siquiera tengo el bendito control. ¿O acaso fui calificada por mi esfuerzo? Si fue así, mi calificación sigue siendo injusta, porque yo, yo, yo no fui ser lo más que pude. ¿O acaso fui calificada por lo que aprendí en este proyecto? De ser así, mi querida maestra señorita Ornay, ¿no debería usted ser calificada por su habilidad para transmitir el conocimiento hacia mí? ¿Quieres que le ponga un 6? ¿O acaso fui calificada por la calidad del ganchito de ropa? Si fui calificada por la calidad del gancho de la ropa, entonces estoy siendo calificada por la calidad del gancho de la ropa de nuestra tinterdía de confianza. ¿Eso quiere decir que la culpa es de mis padres? ¿Cuá, cuá, 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 cuá. Ah, era un 9. Gracias señorita Ornay. ¿Puedes ponarse más la próxima vez? Gracias.